Y ahora si, tu grupo de aquí para allá Llega la noche y te necesito Y me doy cuenta que no puedo vivir más sin tu amor Llega la noche y te necesito Y me doy cuenta que no puedo vivir más sin tu amor No puedo dormir pensando en ti No puedo seguir viviendo así No puedo, no puedo seguir y yo no puedo No puedo, no puedo Porque vivo enamorado de ti No puedo, no puedo seguir y yo no puedo No puedo, no puedo Porque vivo enamorado de ti Música Llega la noche y te necesito Y me doy cuenta que no puedo vivir más sin tu amor No puedo dormir pensando en ti No puedo seguir viviendo así No puedo, no puedo seguir yo no puedo No puedo, no puedo No puedo, no puedo Porque vivo enamorado de ti No puedo, no puedo Seguir yo no puedo No puedo, no puedo Porque vivo enamorado de ti Porque vivo enamorado de ti De ti De ti No puedo, no puedo Seguir yo no puedo No puedo, no puedo Porque vivo enamorado de ti No puedo, no puedo No puedo, no puedo Seguir yo no puedo No puedo, no puedo Porque vivo enamorado de ti De ti De ti No puedo, no puedo